En la clase anterior hemos estado viendo un poquito el inicio de lo que es el análisis financiero. En esta clase vamos a ver los cuatro grupos de índices que miren o que tratan de medir la información financiera de la empresa. El primero hace relación con la capacidad que tiene una empresa para hacer sus pagos. El segundo grupo de índices tiene que ver con el endeudamiento, el endeudamiento que tiene una empresa, la capacidad de endeudamiento que tiene una empresa para hacer frente con sus pagos. A ver, yo ya te dije la clase anterior.